Me regalaste un nuevo amor y en tu lugar quedó una flor Una muñeca transparente como el aire Con tu magnífica traición me liberaste el corazón Y en donde estabas tú hoy está mi nuevo amor Y me manda mensajes románticos dulces me llaman las noches Antes de acostarse me dice te amo, te extraño y sale con un buen carácter Y me besa la frente, en la boca en el cuento me celas tu moderación Y le creo yo ahora tú eres X y ella me hace vibrar cada vez que la veo Me regalaste un nuevo amor y en tu lugar quedó una flor Una muñeca transparente como el aire Con tu magnífica traición me liberaste el corazón Y en donde estabas tú hoy está mi nuevo amor Y me manda mensajes románticos dulces me llaman las noches Antes de acostarse me dice te amo, te extraño y sale con un buen carácter Y me besa la frente, en la boca en el cuento me celas tu moderación Y le creo yo ahora tú eres X y ella me hace vibrar cada vez que la veo Cada vez que la veo Música 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 Música